Hoy, chicos, volvemos con una misa de esas de antaño, donde, bueno, nos hemos visto implicados en algún pequeño altercado, algún cañonazo ha recibido nuestro barco. Nosotros intentamos ser hombres de bien, seguimos el camino del cristianismo, pero muchas veces nuestra propia existencia, pues, provoca problemas. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! ¡Actívense! Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro. Bienvenido a la reunión zorril semanal que nunca falla. Básicamente, a esta misa le podemos calzar un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. ¿Por qué? Porque estoy implicado de manera directa. A mí me gusta ser el cronista, el comentarista, comentar los acontecimientos de nuestra querida comunidad fitness, que la verdad es que nunca se calma, pero esta vez, pues, me toca comentarme a mí mismo. Porque por más que intentamos calmarnos y ser gente de bien, siguiendo el camino del cristianismo, cuando tu propia existencia es el problema, es que no hay nada que hacer. ¿Es esto? Automáticamente, Joan se ofende. Pero venga, chicos, vamos a comenzar con los entrantes y después llegaremos a esa parte donde nos hemos visto un poco implicados. Padre Zorro, ¿qué primer entrante nos traes? Pues os traigo al Chocas Fitness. Y este chaval es el español, tío, este es un puto animal. ¿Cómo se llama este chaval? Dime cómo te llaman, nombre y apellidos. Recientemente, el Chocas está implicando un poquito más con lo que viene a ser nuestro nicho, nuestra comunidad. Con eso de que se ha montado un gym casero y de que quiere mejorar sus hábitos, pues digamos que frecuenta un poco más nuestra comunidad y de vez en cuando, pues, reacciona a alguna cosilla. El chico pregunta, ¿cómo hay gente que vea esto atractivo? Estaba hablando en un directo sobre físicos femeninos bastante wiltronados y comentando que, claro, esto es cuestión de preferencias. Si no eres muy fitness, pues igual rechazas un poco. Bueno, a la gente a la que le guste el cuerpo muy fitness, pues está bien, a mí no me gusta. Tú, zorrete, eres muy fitness. ¿A ti te gusta? La cosa es que en este directo volvió a aparecer Joan Bradels, persona que no deberíamos estar hablando de él, pero lo vamos a seguir haciendo, y comenta que le conoce, que está muy hinchado y que, claro, si él fuera tía, pues Joan Bradels se llevaría lo del nest. Y este chaval es el español, tío, este es un puto animal. ¿Cómo se llama este chaval? Está intentando competir Joan Bradels, se llama, es un chaval muy majo. Pero, claro, tú estarías con un tío que esté así de fuerte. Pues yo probablemente no, pero porque tampoco es mi hábito. O sea, pero yo lo respeto, me parece de puta madre y me encanta, de hecho. O sea, espero que le vaya muy bien y espero que llegue a lo máximo. Si el chocas fuese cativipi, guiño guiño, le metería nest a Joan Bradels, por hinchadito. ¿Qué pasa? Básicamente habla sobre preferencias y, obviamente, pues esto es impepinable. ¿A ti te gusta? Sí. ¿No te gusta? ¿Muy hinchada? Pa' tu puta casa. Pues es lo que hay. No hay ni debate. Es que es una preferencia personal. Imagínate que hay alguna desalmada por estadística, la habrá, que no le gusta a papazorro porque es calvo. Toma muy malas decisiones. Pues bueno, pues está en su derecho de ser gilipollas y elegir mal. Porque papazorro, calvo, es inmejorable. No hay ni debate. Segundo entrante, chicos, y este me va a gustar bastante porque es la típica calentada de tostada que me gusta a mí, ¿no? Lo que yo bauticé como marcarse un sensei. Tú entras a veces en una dinámica en la que te ves motivado, la texto empuja mucho y te vienes arriba. Venirse arriba de toda la vida es marcarse un sensei cubatas. Pues recientemente ha aparecido en la palestra una muchacha que se llama Belén Wellness. Porque se llama Belén y porque es wellness, sí, es bastante predecible. Es que es mítico. De verdad, es tu nombre y la disciplina donde compites. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Es como si yo me pusiera a ser youtuber. Es que es verdad. ¿Qué es eso? ¿A ser youtuber? La cosa es que esta buen Belén debía hacer un reel un poco motivacional donde, digamos, que tuvo unas declaraciones pues un poco pretenciosas. Y voy a superar a Sofía Maudos y a la Paulette. A todas las etiquetas, ¿no? Sí, las etiquetas. Básicamente comentó que bueno que María la Paulette y Sofía Maudos van a ser adelantadas por la derecha porque aquí está Belén Wellness. ¿Lo hago? Típico vídeo que dices, tú lo ves y dices, pues está muy bien, lo dejas guardar para la hemeroteca, si lo cumples pues lo sacas, si no lo cumples pues no te va a conocer ni tu puta madre. Que Belén, que no estoy los por ti, ¿eh? No te va a conocer ni tu puta madre y bueno, pues no ha pasado nada, ¿no? Y voy a superar a Sofía Maudos y a la Paulette. Hay que tener mucho cuidado con estas calentadas porque a Diosito no le gusta la falta de humildad. Sensei Cuba se marcó una buena calentada que si bien es el choache español que se iba a superar a un tal Maderman, y fue decir eso y Diosito le metió con todo el karma. Que ha sido muy rápido. Creo que tu comportamiento todo ha sido muy rápido, muy acelerado. Básicamente a partir de ese momento su carrera competitiva y su carrera en redes sociales se fue un poco a la mierda. ¿Por qué? Porque Diosito quiere humildad. Entonces, Belén Huelnes básicamente decía que iba a superar a María la Paulette, una mujer que es como la Sakira del Huelnes. Es como nuestra madre, es una tía veterana que ha pisado, si no recuerdo mal, dos veces el Olimpia. ¿Es importante apuntar alto? Sí. ¿Quieres llegar a las estrellas? Obvio. ¿Alguna frase motivacional que no ha ayudado a nadie? También es verdad. Y voy a superar a Sofía Maduro y a la Paulette. Es como si yo me propongo superar a Michael Schumacher y tú me preguntas, ¿pero tienes que recoducir? Y yo, pues la verdad que no, ¿eh? Esta chica, Belén Huelnes, no es ni pro y quiere superar a María la Paulette que ha estado dos veces en el Olimpia. Es posible, ¿eh? ¿Mientras estemos vivos? Mientras estemos vivos, hay esperanza. Posible es. ¿Difícil? También. Belén, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la yaya con el buen machete afilado, pues esta semana ha dicho, a ver, Belén, ¿te me calmas o te me calmas? Producción, échatelo. Claro, es que está bien calentarse, pero hay que calmarse un poco, ¿eh? Básicamente subí una historia comentando lo siguiente. Antes de subir esta historia, había subido unas historias donde comentaba que, bueno, que lo importante es superarse a uno mismo, que está bien ponerse metas, pero bueno, que hay que ir básicamente con calma. Luego subió esto, lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo muy bien lo que dijo. Luego subió esta historia que es cuando ya le tocaba un poco de respuesta de manera directa a Belén Huelnes. Y básicamente le comentaba a la yaya, en cuanto a ti, señorita, deberías trabajar esa humildad que ahora mismo es que sea un poco, que menos que un mínimo de respeto a dos grandes de nuestro culturismo. Para superar eso tienes que hacerte profesional y para eso aún queda muchísimo. O sea, Belén Huelnes está aún lejos de hacerse profesional y quiere superar a una tía que ha pisado dos veces el Olimpia. Imagínate pisar dos veces el Mr. Olimpia. Ahí lo dejo. ¿Qué opino yo de estas cosas? Son tiernas. Tampoco lo veo grave, tampoco lo veo como una falta de respeto. Sí que es verdad que la gente se la tira un poco al cuello, de manera encarnizada, en los comentarios de ese reel, pues la gente está un poco, pues, poniéndola a parir. Yo opino que es tierno, opino que es importante no limitarse, pero también soy de los que opina de que hay que ir pasito a pasito, partido a partido y quemando etapas. ¿Que quizás está construyendo un poco la casa por el tejado? Pues, un poquito sí, pero bueno, si a ella le ayuda, adelante Belén, estamos contigo. Y voy a superar a Sofía Maduro y a la pobreza. Tercer entrante, chicos, y este es ni más ni menos que de nuestro empotrador de confianza, el señor Juan Faro Pro. Soy Juan Faro Pro. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana con este hombre que, de manera permanente, siempre sale en la misa? Tiene un huequito en la misa y en nuestro corazón. Básicamente, esta semana comentó lo de la línea exclusiva de material de gimnasio JF Pro. Bueno, y no sabéis lo feliz, lo orgulloso y lo contento que estoy de poder deciros que ya están empezando los primeros gimnasios con máquinas JF Pro. Aún no puedo enseñar nada, voy a enseñar un anticipo. Tú siempre has entrenado con Eleiko, has entrenado quizás con Domino's, has entrenado a lo mejor con Tecno Gym, pero a partir de ahora puedes entrenar con JF Pro. Soy Juan Faro Pro. Yo no sé con qué marca ha hecho una especie de colaboración, pero ha sacado como una línea exclusiva con su marca personal. La verdad que el logo está bastante guapo. El material no lo sé, yo no lo he catao. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ve a un Juan Faro feliz porque está consiguiendo prosperar en la vida aún más. Es rico, pero él quiere amasar un poquito más. Para la saca, todo lo que se pueda. Y por lo visto, cada vez hay más gimnasios que están implementando esta marca o línea exclusiva de producto. Lo gracioso fue que... varias cosas, yo lo leo. Primero sacó una historia donde sus fieles seguidores le mandaban una foto enseñando pues su material, ¿no? Y señala, barras tuyas, en aspe, alicante. Y el otro mete ahí un guam. ¿Qué es lo que pasa? Que no tardó en aparecer un hater porque Juan Faro tiene bastantes haters. Y están siempre un poco ahí con la escopeta, ¿no? Con el francotirador ahí esperando. Y básicamente le comenta, ya sé a qué gyms no apuntarme entonces. ¿Por qué? Porque no soporta a Juan Faro. ¡Voy a tope! Y Juan Farete le contesta, tranqui bro, que al ritmo que voy igual no tienes gimnasios en España para entrenar. ¿Se ha marcado un Sensei Cubas? Puede ser. ¿Es posible que haya una proliferación de Juan Faro Pro en los gimnasios? Puede ser. Vamos a tenerlo difícil, ¿por qué? Porque ya hay muchas camisetas obsessive y ahora vamos a tener un poco de barras de JF Pro. A mí... Me gustan grandes. Esta semana, chicos, Juan Pradels ha sido entrevistado por el auténtico capo de la mafia de la ICBB en un vídeo titulado... Espérate que te leo. Juan Pradels voy a estar en el Mistro Limpia. Comilla, comilla. Una entrevista muy cercana, sofá, antesala quizás de un X vídeos parece ser, pero están bastante relajados. Juan entrevistado por el capo de la ICBB. El capo que sabe perfectamente que tiene ante sus ojos una mina de hacer dinero pues para la ICBB. Bien, ¿qué rescatar de esta entrevista que, francamente, es muy interesante, no te voy a mentir? Pues rescatamos que Juan tiene bastante claro que va a ir a la Olimpia y eso está muy bien. ¿Papazorros, márcanse un sensei cubas? Yo creo que no. ¿Qué más contar de esta entrevista? Se ve a Juan relajado, lo que viene a ser, de cuerpo, pero su pie, por alguna extraña razón, tiene un gramo de cafeína. Ese pie, en concreto, parece que después va a tirar PR. Otra cosita interesante que ha ocurrido esta semana es el fracaso de Ibai como, pues, como gultureta. Ibai ya no, se estaba inmerso en un cambio físico, ¿por qué? Para mejorar la salud y porque se quería presentar en una edición, no sé cuál, la del año que viene, me imagino, de la velada del año. Vaya mierda de golpe le hago así, ¿eh? Y parece mentira que haya hecho boxeo yo, ¿eh? ¿Qué mierda de golpe es este? Bing, bing. Básicamente quería participar en su propia velada, lo cual podría ser muy polémico, también te digo, ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que le ha entrado la flojera, la motivación, salió del chat y digamos que hay problemas justo. La base del problema es que Ibai esperaba que la motivación la acompañase en todo este proceso y claro, si tú estás esperando que la motivación sea la que te empuje, la llevas clara. Tienes los días contados, sea cual sea tu propósito. Todo el mundo con un par de pelos en los huevos sabe perfectamente que lo que te tiene que acompañar es la disciplina, que la motivación de verdad está sobrevalorada, ¿eh? Disciplina y huevos, como un buen soldado, coño. También te digo, es mucho más fácil ser disciplinado cuando te gusta ir al gym, cuando te toca rutina, día de pierna y tú dices, vas con una sonrisa en la boca, así es mucho más fácil. Lo que pasa que yo creo que a Ibai no le gusta, no le gusta el proceso, entonces claro, la motivación le dura cuatro días, el quinto no hay quien le empuje. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La gente se le está tirando al cuello, ¿por qué? Porque le dicen, Ibai, eres un privilegiado, tienes un escenario idílico porque eres multimillonario. Si tú no lo consigues, pues es que eres un huevón. Y yo, señores, no quiero hacer aquí abogado del diablo, pero esto es una soberana gilipollez. ¿Es importante tener un buen escenario? Pues claro que sí, pero la base está dentro de ti. Lo tiene más fácil una persona que sale a trabajar a las ocho, si de verdad le gusta el gimnasio y todo el proceso que ello conlleva, que una persona rica que deteste el proceso. Lo tiene más fácil el que sale a las ocho. Porque si le gusta, se prepara sus tuppers, sale del gimnasio, entrena a la camita, modo samurai y punto. Y está en el gimnasio feliz. En cambio, sí, tú eres multimillonario, pero si lo detestas, que no, que no, que es lo peor eso. Ahora bien, si a los dos les gusta el proceso, les gusta el gimnasio y uno tiene un escenario mejor, pues obviamente ese tiene mucha ventaja, pero la base es la base, es antes, tío, ¿no? La gente es idiota, la gente es idiota. Y es que siempre los típicos comentarios, yo salgo de no sé qué hora a trabajar, yo me levanto a no sé qué hora y voy, sí. Pues a ti igual te gusta, tonto, quieres tonto. Siempre los mismos comentarios, ¿no? Le pasa cualquier cosa a una persona que tiene dinero. La gente es tonta, de verdad. No hagáis eso. Porque entonces te cojo yo a ti y te digo, sí, bueno, y en África hay un chaval que hace 40 kilómetros para un trago de agua y tú te estás quejando de que Netflix no te conecta un día, es que somos tontos todos, somos tontos. Siempre va a haber alguien peor que tú, no vayas aquí de bueno supermáquina, soy camionero y me bajo y hago unas pesitas cuando me toca descansar. Pues felicidades, tío, felicidades. Que a la gente le encanta como ponerlo en plan de, yo es que hago esto y soy el más duro, felicidades, felicidades. Estoy un poco duro hoy, eh, lo siento, eh, lo siento. Es que tengo una testosterona porque estoy practicando el NoFap y llevo sin expulsar veneno, que cuidado, que te saco un ojo. Ya os contaré lo del NoFap, os cuento demasiadas cosas, eh, aquí hay una confianza que te cagas. ¡Suscríbanse! En resumidas cuentas, tener los medios es importante, pero si no está dentro de ti ese ardor, ese deseo de querer ser un Vinderman, no tienes nada que hacer. Lejos de acabar aquí, Strongman Tarraco, conocido ahora como Strongman Reaction, le hizo una respuesta, reaccionó a su vídeo como buen Strongman Reaction y para sorpresa de todos, Ibai le contestó. Tenerlo todo a tu favor no significa hacer las cosas. Muy probablemente hay otros creadores de contenido que han tenido una mejor posición que yo hace ocho años y no están donde estoy yo, ¿me entendéis? Probablemente hay muchos creadores de contenido que hace siete años tenían mucho más recursos que yo y una posición mucho más privilegiada que yo y por lo que sea no han conseguido llegar a donde les gustaría, por poneros el ejemplo de ser streamer o por poneros el ejemplo de otras cosas. Es decir, a veces cuando tú tienes todo a tu favor o tienes una posición de ventaja sobre el resto como la que tengo yo, que soy completamente consciente de que la tengo, no significa que lo vaya a conseguir. Si os digo la verdad, no he visto el vídeo de Strongman Tarraco porque me parece un auténtico truño. Ha vuelto papizorro sin límites. Siguiente entrante chicos y tenemos implicado al patrón de los patrones, a mi amigo, a mi socio, a mi compinche, a mi auténtico colega, el señor patrón Duford Duffy. Se ha enfrentado ni más ni menos que al capo de pues esta mafia de la IFBB o NPC que ya sabéis que aquí no nos lo vamos a prender. El señor Emilio. Lo que la gente habla y está moviendo en los comentarios y es el tema de las inscripciones, Emilio. Las inscripciones son muy elevadas. Salen, están 10 minutos, 5 minutos en el escenario. ¿Cómo casas el explicar a esos chavales que se gastan una pasta en preparación? Que tienen que pagar una inscripción de 300 euros. ¿Dónde encajas eso con el bueno? Esto se hace por el atleta. Todo repercute en el labón más débil que en este caso es el competidor. Duffy, comunista. Hoy en día el turismo no es algo asequible, es decir, esto lo hago yo con 3 euros, no. Todo el mundo tiene tu apartado de preparación, la suplementación, A o B, me da igual. Y luego queremos viajar fuera porque no queremos competir solamente en España, queremos competir fuera. Tengo que pagar como promotor. Un Olimpia me sale aproximadamente unos 250, 280 mil. Tengo tres minutos competidores para amortizarlo. Duffy, comunista. Ahora, en serio, el patrón un poco héroe del barrio busca un equilibrio y buscar abaratar costes sabiendo de sobra que un negocio se sustenta con un superávit económico. Yo no lo hago por la beneficencia. Estamos hablando de explicárselo a los chavales. Te invito a manifestarte lo que se está diciendo en el chat. ¿Entiendes? Es difícil. No me he vivido los... Yo digo que el organizador no tenga que ganar dinero. Nadie va a hacer un campeonato para perder dinero y se va a seguir haciéndolos. El organizador arriesga y tiene que ganar pasta. Y tiene que ganar cuanta más pasta mejor para seguir haciéndolos. Eso es impecminable. Hay que buscar una fórmula. Por ejemplo, mismamente, tío. La categoría beginner para fomentar el deporte de base a la mitad de precio. Creo que es una buena iniciativa. Aquí, o sea, el que haga un pro qualifier, pues que lo paguen. Vas a llevar un carne pro y vas a poner en Instagram que eres ife pro. Esta semana tenemos la vuelta del hombre que nunca se rinde. Un tal The Titan. ¿Nos habéis olvidado de él? Básicamente era un hombre que nunca se rendía, que siempre hacía retos del fitness y que al final de sus vídeos siempre decía que siempre es demasiado pronto para rendirse y un titán nunca se rinde. Y luego salía una canción que decía na 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 que yo, en concreto, la detestaba. Pues esta semana vuelve porque anuncia que ha fichado por Procis. O sea, si este señor en el pasado estuvo en Procis, hizo un super fichaje a modo de estrella a fitness por parte de MyProtein y ahora vuelve a Procis. ¿Qué ilusión me hace esto? Estoy todavía que no me lo creo. ¿Qué puede significar volver al origen aparte de volver a Procis? Rompes con tu ex, te vas con una nueva, vuelves con tu ex, orejas gachas. Volver al origen, donde todo comenzó, es un regalo que nos recuerda a quienes somos en realidad. Ha vuelto con la esnovia llamada Procis. Vamos a comentar un poquito lo sucedido. Yo recuerdo que cuando The Titan estaba en su prime, fue cuando fichó por MyProtein y según declaraciones de él, con un contrato nunca visto en el fitness de habla hispana. Debió ser un contrato donde había muchos ceros y había un fijo que ya te gustaría a ti y a mí y a tu abuela. Fue un fichaje por todo lo alto a la altura de algo así como el Jeff Seid y estos de allí, de los yankees. Un contrato de la hostia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al poco él empezó a ser intermitente en YouTube y al poco después dejó YouTube. Spoiler, en el vídeo de despedida básicamente vino a decir que gran parte de su marcha fue por culpa de papá zorro. Recuerden, yo existo problema. Volvamos a lo ocurrido. Fichó por MyProtein, contrato multimillonario, no tanto, y él dejó de subir vídeos. Entonces yo siempre me pregunté que si esto a MyProtein le salió rentable. Sí que es verdad que en Instagram siguió, pero su red social más fuerte era YouTube. Y es que sonaba a los grillos. Entonces, salvo que vendiese mucho por Instagram, que no lo sé, pues no sé si a MyProtein le salía rentable esos números. La cosa es que ahora vuelve a Procis. Y se ha tirado el rollo, ¿no? Estos vídeos motivacionales de volver a los orígenes. Bueno, es que una puta mierda del copón, ¿eh? Reconectar con nuestras raíces y apreciar lo que hemos logrado es una oportunidad que debemos aprovechar. Comenta también lo que veníamos hablando hace poco, que Procis es como un mercadillo, es como la Alibaba de los suplementos. ¿Quieres una aspiradora? Pues a Procis. ¿Veis ver? Procis se ha convertido en más que una marca de suplementación. Va de camino a ser el nuevo Amazon. ¿Quieres unas chancletas? No, no, ¿qué chancletas hay, eh? Además es algo así como Procis Army. Que hay lo que tú quieras, zorrete. Luego, deja entrever a la libre interpretación de nuestros cerebelos que hay una posible vuelta a YouTube. Yo me alegro, yo me alegro. Sí, yo es que de Titan a mí no me cae mal. Lo que pasa es que yo existo y ese es el problema. ¿Qué puede significar volver al origen aparte de volver a Procis? Déjamelo por los comentarios. Os lo he puesto en la descripción. La queridísima página de Instagram, yo también soy un friki del gimnasio, subió unas historias que las vamos a comentar porque son graciosas y monstruosas a partes iguales. ¿Batman Science pilla? Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser porque lleve unos pantalones pantacas muy anchos que le hace cubilete y no hace justicia a sus piernas. En eco, esa foto, esa foto te va a perseguir hasta el fin de tus días. Básicamente subió pues este juego que es, depende quién te lo diga, pues halago o acoso. Entonces la pregunta, el escenario es alternamos que me estoy preparando para competir. Te viene una persona y te pregunta, ¿no? Oye, compartimos aquí el pecho banca porque me estoy preparando para competir y necesito hacer pecho banca. Si te lo pregunta Madelman, pues es un halago. Si te lo pregunta en eco Batman Science con esas pintas de ir a tirar la basura, pues es acoso. Es que además en esta foto, en eco, ay, es que no sé qué hacer con esta foto. Es que me resulta tierna porque se le ve, se le ve que le queda grande la ropa, ¿vale? Y se le ve, ay, con la mano metía en el bolsillo. Y se le ve como con cara del típico perrito que tiene dudas de que su amo no vaya a volver. Sí, sé que es triste el abandono de los animales, pero es que está un poco modo perrito que le han dejado en una gasolinera. No llores, zorrete, no llores. Camisas y historias me dan mucha pena también. Parece un zorrito abandonado, ¿eh? Y está con cara de, ¿cuándo va a volver papá de la gasolinera? Y además se le ve como muy flaco, no sé si había competido recientemente, pero se le ve con la carica pues como chupada, ¿no? Y bueno, pues estos son los pantacas que, que es que me cago en la puta, pero ¿qué pantacas son esos en eco? Luego otro escenario, alternamos en la máquina de pierna. Claro, y pilla aquí, pues el príncipe encantador. Si te lo pregunta Estepa, que tiene unas piernas como columnas y que entrena la pierna como si no hubiera mañana, pues halago. Si te lo pregunta el príncipe, pues acoso. Alternamos en la máquina, te lo pregunta Juan Varete Pro, halago. Te lo pregunta Matín Fitness, el de mucha garra, pues acoso. Que parece que se está cogiendo los huevos, ¿eh? Esta semana también hemos visto a Jordi Benyure con problemas para contratar, por lo visto, un seguro médico privado. He llamado al seguro privado porque quiero darme de alta y bueno, iba todo bien, excepto lo del IMC. Me han dicho que no les cuadraba mucho y eso es que pesaba, de hecho, que pesaba 120. Así que nada, estos días me imagino que me llamarán y espero que se solucione. Pero bueno, que soy un gordapien y que no les cuadro mucho. Es como cuando tú eras un chaval de 18 años, te compraras un coche con muchos caballos y le decías a la Aita, Aita, vete tú, que a mí no me aseguran. Porque eres un chaval joven, vas a correr y tienes muchos caballos, entonces el seguro, digamos, que echa sus cuentas y dice, nos sale a deber, ¿eh? Entonces esto lo podrán hacer los seguros médicos privados, no lo sé. Pero por lo que él cuenta, entiendo yo que sí, que vieron IMC alto y dijeron, joder, que no quiere hacer bromas, Jordi no quiere hacer bromas. Que también te digo, el IMC es algo que está obsoleto porque los gulturetas son muy pesados, pero de puro músculo, no de grasa. Entonces la historia cambia un poco. Que igualmente IMC alto, aunque sea de músculo, no es lo mejor para los órganos porque ese corazón tiene que trabajar mucho. Jordi, ese corazón nos quiere mucho. Bueno, esto es lo ocurrido. Dejadme en los comentarios lo que opináis. Yo creo que el médico privado fitness este dijo, pero este, ¿qué le pasa? Bueno, señores, llegamos al punto de algía del vídeo, al núcleo de Vicente, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Me ha salido bien, ¿eh? Modo espejo, ya me voy ubicando a esta nueva parroquia que si te das cuenta ya suena mejor porque he comprado unos paneles acústicos que están detrás de vuestras orejas. Y esto ya suena un poco mejor, suena ya menos a capilla. Que antes parecía esto, macho, parecía una capilla, ¿eh? Parecía yo aquí el pater y tengo ahí tres monaguillos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a titularlo algo así como Joan Pradales intenta vetar al legítimo rey zorro, paréntesis, sale mal. Porque, Joan, yo es que no me voy a callar, ¿eh, corazón? No me voy a callar. Puedo negociar, que negociar con terroristas no está dentro de mis principios. Podemos negociar, pero yo, joder, no quiero que me veten así, hombre. Es que él quiere que no le mencione, que no hable de él. Y claro, eso es inadmisible. Ya dejé de hablar del loco ese de la colina, el que tiene un instituto de cultivos naturales. Dejé de hablar de él porque ese es un pesado de la hostia. Claro, si dejo de hablar de todos, aquí no echamos el rato. Es que no podemos negociar eso. Eso no podemos negociar. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo la semana pasada hice una misa, pero una misa de esas que yo cuando las termino, la edito y la reviso, yo me quedo cuerpo relajado porque digo yo, es que no me he metido con nadie, digo, no ha pasado nada grave. Esto es muy tranquilo todo. Esto es para todos los públicos más 18, no es necesario. Yo me voy tranquilo a la cama, la conciencia tranquila. Y para mi sorpresa, pues Joan no se calmó. Yo te lo juro, hasta mis amigos me comentaron una misa muy tranquila, muy divertida, muy bien papizoro y yo, joder, palmadita la espalda. Pero Joan, por alguna extraña razón, se le hizo bola. ¿Qué es lo que dije? Pues básicamente comenté lo ocurrido. Joan tiró de manera pública una pullita. Podríamos decir que escupió al cielo y al caer salpicó a gente que no debería. Y yo comenté lo ocurrido. Básicamente fue eso, pero el que escupió al cielo fue Joan. Pero luego yo soy el que genera odio y él es el que escupe al cielo. Y yo por comentar cómo escupen al cielo, yo genero odio. Es que vale ya. Al poco de subirla, una misa relajada para que tú te duermas casi un ASMR, pues Joan me comentó un buen tochaco, pero muy rápidamente, tan rápido que yo pensé, este está suscrito, este es un zorrete. Porque fue más rápido que mis zorretes fieles verificados, que sois más rápidos que yendo a casa de vuestra novia cuando tenéis que ir. Me comentó a los minutos. Y vamos a leerlo. Producción, échatelo. Básicamente comentó, pues, lo que vais a ver. Joan Pradence con el buen verificado dice, no voy ni a ver el vídeo. Ya tenemos un problema de entrada porque estamos juzgando el libro por la portada. Pero bueno, he hablado con Dufour sobre esto y esto es una opinión mía, nada más allá de eso. Claro, es una opinión suya, pero que salpica a ciertas personas, ¿qué me quiere decir con esto? Claro que es una opinión suya, claro, pero salpica a varias personas su opinión. Y yo he comentado, pues, que su opinión salpica a varias personas y he comentado lo ocurrido. Y muy bien, ¿no? Deja de crear odio en esta comunidad. El cronista, el comentarista es el que crea odio. Esto es como si en un partido de fútbol hay una tangana entre los futbolistas y el comentarista, pues, comenta, como es su profesión, que se están pegando. Y el que fomenta el odio o crea el odio es el comentarista, pero los que se pegan, no. Los que se pegan, eso es para todos los públicos. Eso es educativo para los niños, la culpa es del comentarista. Joan, ¿tú tiraste la pollita? Yo la comenté, no hice nada. Señala que me ha pedido en diferentes ocasiones de forma privada, esto es cierto, que dejes de hablar sobre mí y más en decir cosas que no son como son. Hombre, pues, ¿alguna vez me he podido equivocar? Sí, pero muchas veces, pues, yo creo que no me he equivocado. Y muchas veces son opiniones también. Esta vez no me equivoqué porque básicamente se aplicó a mi colega, lo hablamos aquí en un podcast. Él, pues, digamos que se soltó, él, digamos que se quedó a gusto y yo comenté lo ocurrido. O sea, ahí realmente no te puedes equivocar ni dejar de equivocar. Él comenté algo que ocurrió, o sea, no... Una vez más, te lo pido públicamente, por favor. Me afecta que hables sobre mí, bien o mal. Y me gustaría que dejases de hacerlo después de años de generar problemas, tanto a mí como a los que me rodean. Este punto hay que desarrollarlo, ¿eh? Luego desarrollaremos lo de me afecta que hables sobre mí, bien o mal. O sea, bien o mal, incluso bien, ¿eh? Escúchame, es que el problema soy yo, de base, que existo. Luego eso de que me perjudica tanto a mí como a los que me rodean. Vamos a ver, esto es como si... Yo también recibo vídeos crítica. Y es como si mi madre acaba en un vídeo de esos y echa mal rato mi madre. Mi madre me echa un disgusto. Veo un vídeo criticándome, lo ve y dice, hijo puta, ¿qué haces hablando de mi hijo? Yo no iría a donde el chaval y le diría, oye, mira, que no hagas vídeos, que esto afecta a los que me rodean. No sé si se refiere a algo así. No sé si a lo mejor su familia ve los vídeos. No tengo ni idea a qué se refiere. Pero si es algo así, yo realmente le diría a mi madre, mamá, no veas estos vídeos. Pero no se me ocurriría ir a donde el chaval y decirle, oye, que no hagas vídeos míos, que mi santa madre se ha llevado un mal rato. Espero que lo valores y no haya próxima vez. Esto ha sonado un poco modo sicario, ¿eh? Joan, por favor, por favor, no me amenaces que soy exmilitar y tengo acceso, tengo acceso. Yo he valorado muchas veces estas peticiones de Joan y por eso yo me he atenuado mucho. Bueno, me he atenuado mucho en general, pero con Joan también me he atenuado porque a mí no me resulta agradable saber que a una persona le puedo hacer, pues, algo de daño. Aunque considere que a lo mejor él es demasiado sensible o no gestiona bien esto, yo no me siento bien del todo si le hago daño a alguien. En consecuencia, yo me he atenuado mucho y estas misas son muy tranquilas. Ahora, hemos llegado a un punto en el que si esto molesta, ya lo siento mucho, pero que cada uno se responsabilice y se gestione emocionalmente. Yo no voy a estar aquí ya con peticiones de cristal y que, venga, que si a uno le molestan a broma, mi sátira, mi no sé qué. Venga, señores, no me comáis, no me comáis la cabeza. Yo soy el primero que tengo corazón e intento que la gente echa aquí el rato, pero hemos llegado a un punto de flojera que digo yo, pero ¿qué está pasando aquí? Por favor, estamos como para un apocalipsis zombie. Por favor, por favor. Puedo aceptar que a veces me he podido pasar, puedo aceptar muchas cosas, pero señores, a día de hoy soy el tío más happy, tranquilo. Vosotros sois una comunidad de puta madre, estamos aquí tranquilamente todos. ¿Que habrá algún zorrete desalmado? ¿Todo loco? Pues seguro que sí, pero yo creo que aquí en general hay buena sintonía. Yo no aflojo más. Yo no aflojo más porque si aflojo más esto se vuelve un canal educativo. Si mi nueva versión de padre zorro, tremendamente querible, no es digerible en esta comunidad, el problema de base es mi existencia, yo me tengo que ir. De verdad, si esto no es digerible, señores, yo de verdad, este no es mi sitio. Este cumpleaños a mí no me han invitado. Señores, por favor. Estamos hechos de purpurina. Vamos a ver, Joan lleva mal este tipo de cosas. Joan tiene que ponerle solución, tiene que gestionarlo de alguna manera. Supongo también que con la preparación, la química, llevar el cuerpo al extremo, pues este tipo de cosas sean más difíciles de gestionar. Yo eso empatizo y lo puedo llegar a entender, pero Joan, eso tampoco es mi culpa. Si de base te joden estas cosas y encima con la química y bueno, lo que lleva tu cuerpo encima es más difícil, eso como comprenderás no es mi culpa. Todos tenemos malos días, todos tenemos malos momentos, a lo mejor en esos días desconectas de las redes en la solución. Ahora yo tampoco voy a estar aquí a peticiones, es que hoy me doy la cabeza, no me hagas un vídeo, hoy no sé qué, hoy tengo la regla, por favor no me saques. No, vamos a ver, tienes la regla, llevas mal estos vídeos, pues cuando tengas la regla, mi vida, pues no te metas, ya está. ¿Qué tiene que hacer Joan si lleva mal estas cosas? Pues tan sencillo como no ver estos vídeos, tan sencillo como no leer los comentarios cuando te hacen una publicación en Instagram. No ves los vídeos ni los comentarios de los vídeos ni de las publicaciones, te mantienes, te aíslas y vas a lo tuyo. Tan fácil como eso, pero por alguna extraña razón esta gente que lleva mal este tipo de cosas se meten. No os metáis mi vida, a mí también me hacen vídeos, yo hace poco me han hecho como 47.000 vídeos en una franja horaria muy próxima. ¿Qué es lo que hice? No vi ninguno. ¿Por qué? Pues porque no me aporta nada bueno. Yo sé quién soy y eso no lo va a cambiar la opinión de nadie que encima ni me conoce personalmente. Entonces, ¿para qué voy a ver a un cantamañanas hablando sobre mí si no sabe quién soy ni me va a cambiar? ¿Qué voy a hacer yo eso? Entonces, en vez de intentar convencer a todas esas personas que te hacen un vídeo, lo que tienes que hacer es buscar maneras de aislarte de esa presión que no la llevas bien. Ya está, tío, ya está. Luego, otra cosa que pasa también que es muy graciosa es que se me responsabiliza absolutamente todo. Se me mete como en un saco. Te pongo en contexto. Yo en una misa, pum, hablo de un tema completamente diferente. Él aparece en los comentarios, pum, deja un comentario. Que también te digo, mala idea porque los torretes, cuchillo en boca y estás jugando fuera. Pues él deja el comentario, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos torretes le señalan, pero tú cállate, que estás haciendo dropshipping con las camisetas estas de Obsessive o con las que sea. Que no lo sé. Dropshipping con alguna mierda de ropa. Claro, eso también es culpa mía. Joan entiende que hay personas que tienen su propio criterio y de base, pues tú no les caes bien o ciertas cosas que haces no les parece bien. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es algo que ocurre entre tú y esa persona que tiene su propio criterio. Que esto no es una secta, ¿eh? Que para sectas tienes al del Instituto ese de Cultivos. Que esto no es una secta. Que yo no intento convencer aquí a nadie. Que yo intento que echen el rato tranquilamente. Hay gente con su propio criterio, con su adultez, opina esas cosas. Entonces, Joan, no me responsabilices a mí de todo. Y claro, entonces es cuando él piensa que yo, pues, genero odio. Y por eso aparecen esos comentarios. Esa gente ya piensa eso, Joan. Y es porque haces dropshipping, pero es que eso es problema tuyo. Pero a mí se me responsabiliza de todo. Se me mete en el saco y todo es culpa mía. ¿Por qué? Porque genero odio. Yo soy como una especie de, yo qué sé, de chamán. De curandero. Y hago aquí como invocaciones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hace esto? Porque es más fácil proyectar y tirar balones fuera que responsabilizarse de que algunas cosas quizás no se están haciendo bien del todo. Pero claro, luego todo culpa de papá zorro. Entonces, Joan, eres extremadamente mediático. Vete a lo tuyo y aíslate. Es como si un deportista o un futbolista se quejara de la presión que le genera el periodismo deportivo. ¿A qué no lo hacen? ¿A qué van a lo suyo? Pues, Joan, a lo mismo, tío. Yo no veo a ningún futbolista quejándose de la presión, de todo lo que sale en el periodismo deportivo que les dan una caña que flipas. No se quejan, se aíslan y van a lo suyo. Muchos dicen, yo no leo la prensa deportiva y es que es lógico, yo haría lo mismo. Lo mejor de todo es que a la mayoría de integrantes de la comunidad fitness les hace ilusión salir en esta misa. ¿Por qué? Porque les gusta este programa y porque normalmente lo comento de puta madre sin hacer daño a nadie. Pero Joan no. Joan no se calma. Joan, tienes que entender que eres extremadamente relevante y eso conlleva estar en el foco. ¿Te guste o no? Yo no he inventado el mundo. Ser buen youtuber no solo es hacer buenos vídeos. Ser buen youtuber también es aguantar la presión de ser el centro de atención en algunas ocasiones. De estar en boca de todos. Ser buen deportista no implica solo ser bueno en tu disciplina, sino también aguantar la presión. Y que quede muy claro, Joan no es un auténtico crack en lo suyo, pero sin duda tiene un grave problema con esto. O sea, es como su eslabón más débil y es donde tiene que poner el foco y trabajarlo. Pero vamos, pero ya. Porque por muy buen youtuber o muy buen deportista que seas, si esto te genera un malestar, te va a lastar mucho. Y yo puedo aceptar, por ejemplo, que diga, mira, por favor, no cojas contenido mío aunque sea fair play para contextualizar. Lo puedo aceptar aunque respete las normas de comunidad de YouTube. Lo puedo aceptar no coger parte de su contenido para utilizarlo en mis vídeos. Eso lo puedo aceptar. Pero ya que acepte que no hable de él, sea como sea, nunca jamás, porque le genera malestar, aunque sean comentarios de puta madre, lo siento, pero no. No hemos llegado a donde estamos negociando con terroristas, lo siento, pero no. Si yo considero que respeto las normas de comunidad de YouTube y considero que mi contenido no es hiriente, si una persona no acepta mi sátira, mi humor, mi forma de comentar las cosas, señores, que se peinen. Así os lo digo, que se peinen. Si no te tomas la vida como te la tienes que tomar y te la tomas muy en serio, peínate. Yo no me puedo peinar, ¿veis? Hago también bromas sobre mi cabice. Peinaos. Suscríbanse. Y a la gente que le guste, pues bienvenido aquí, porque echadas el rato en esta parroquia. Y a la gente que no le guste, pues que se compre un peine. Bien, chicos, hasta aquí la misa, hasta aquí mi respuesta, Juan Praderas, traducido al castellano, Juan Praderas. ¿Ves? Esto, por ejemplo, le enfadará. Es una tontería, pero bueno, que no voy a andar aquí con chorradas. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo, guapos, guapas, guapas, actívense. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.